Antes de que Pop Smoke lanzara éxitos virales como Meet the Woo, Dior, Welcome to the Party y su mixtape de Woo Vol. 1, solidificando su estatus como una artista al que había que tener en la mira en el verano de 2019. Antes de que Pop Smoke colaborara con Nicki Minaj, French Montana, Lil TJ, Cowboy, YG, Travis Scott, Skepta y Cardi B recomendara su música. Antes de que Pop Smoke registrara más de un millón de seguidores en Instagram, casi medio millón de suscriptores en YouTube y 63 mil seguidores en Twitter al momento de esta grabación, después de emerger en la escena a finales de 2018, Pop Smoke tuvo a muchos conocedores del medio altamente reconocidos diciendo que el 2019 iba a ser su año. Además, Welcome to the Party fue una de las canciones más grandes del verano. Como salió de Nueva York, parecía contar con el apoyo de todos y estaba llenando un vacío para la escena del rap de la costa este que quedó abierta desde el encarcelamiento de Tekashi 6ix9ine. Pop Smoke estaba en el primer plano del movimiento de la nueva escena de Nueva York, pero su vida podía haber ido en una dirección muy diferente. En algún punto de su vida estaba en camino a obtener una beca universitaria de baloncesto, pero un problema de salud le hizo cambiar su enfoque al rap. Pero antes de que pudiera ganar dinero haciendo eso, quedaría atrapado en la vida de la calle. Algo que parece ser que al final le costó la vida. El 19 de febrero de 2020, Pop Smoke fue asesinado en lo que en un principio se pensó que había sido un intento fallido de asalto. Pero en las últimas horas el caso ha dado un giro y la investigación ahora se enfoca a un problema entre pandillas. Sus últimas publicaciones en redes sociales fueron de él en Los Ángeles disfrutando de la piscina, cortándose el pelo, haciendo algo de prensa y promocionando su más reciente mixtape. Sí, estas son noticias brutales. El chico tenía solo 20 años y de verdad tenía mucho potencial y se esperaba mucho de él. Hola, mi nombre es Ailer y tristemente hoy vengo con un video que muchos de ustedes me habían estado pidiendo acerca de todo lo que pasó con Pop Smoke. Estoy haciendo este video con todo el respeto del mundo y con el único fin de informarlos. Como siempre les digo, siéntanse libres de dejar sus condolencias en la parte de los comentarios. Empecemos con este video. El nombre real de Pop Smoke era Bashar Baraka Jackson y nació el 20 de julio de 1999 en Brooklyn, Nueva York. Hijo de padres panameños y jamaicanos y tiene una hermana. Su familia proviene de un área conocida como Canarsie, un área con influencia de las Indias Occidentales compuesta principalmente por edificios residenciales y comerciales de clase media y trabajadora en la parte sureste del distrito de Brooklyn. En una entrevista con Double XL, Pop Smoke explicó Cuando eres un niño del barrio solo tienes tres opciones, jugar a la pelota, vender drogas o rapear. Hice los tres. Fui bueno en todos ellos. Cuando tenía 13 años, dio una bofetada en una calle de Brooklyn, un incidente que fue filmado y explotó en las redes sociales. Hablando sobre este altercado declararía Me alegro de que sucediera cuando era niño. Me di cuenta de que era hora de dominar. La vida no es dulce. Creció jugando baloncesto y dirigiendo la cancha como base y escolta. Su potencial en el deporte incluso lo reubicó en los suburbios de Filadelfia, donde se inscribió en Rocktop Academy. Esta es una de las varias escuelas preparatorias en todo el país cuyo único propósito es atraer la atención de sus estudiantes para becas universitarias de baloncesto. Desafortunadamente para él, le descubrieron un soplo en el corazón cuando tenía 15 años, lo que aplastó cualquier sueño de alguna vez volverse un profesional. Ya no podía jugar competitivamente, pero eso no significaba que iba a dejar de jugar en su tiempo libre. Con el baloncesto fuera de escena, decidió recurrir a sus otras dos opciones, el rap y las drogas. Como gran fanático de 50 Cent, DMX y Lloyd Banks, el rap parecía la opción obvia. Pero antes de que pudiera ganar dinero, como rapero necesitaba vender en las calles para salir adelante. Al crecer, los años de la adolescencia de Pop Smoke fueron descritos por The New York Times como alto riesgo, alta recompensa. Y declaró, A los 16 años tuve un serie 5. Ese no es para nada un mal auto y menos para alguien de 16 años. Así es que el dinero era bueno, pero esto no significaba que la vida de la calle no viniera con sus propios problemas. Eventualmente fue expulsado de la escuela por llevar un arma a la escuela. También fue encerrado dos veces y luego fue puesto bajo arresto domiciliario durante dos años por un cargo de armas. Después de eso se vio obligado a usar un brazalete de tobillo como parte de un programa de desvío hasta que se desestimaron los cargos. También se creía que tenía vínculos con una pandilla en Brooklyn llamada 23G Stone Crips. Pero no era solo con los pandilleros con los que estaba pasando el rato. Su amigo íntimo Jay Guapo hablaba en serio sobre el rap y los dos pasarían el tiempo en un estudio. Una vez Guapo se quedó dormido y Pop entró en la cabina por primera vez para intentar rapear solo para ver si podía hacerlo. Usó un ritmo que obtuvo de YouTube y esto se convirtió en su canción NPR. Esta canción explotó en Spotify y YouTube de la nada. No pasó mucho tiempo antes de que recibiera ofertas y firmara con Víctor Víctor Worldwide bajo el sello Universal Music Group. Así que Pop Smoke decidió salir de la vida de pandillas ahora que tenía una oportunidad clara. Comenzó a trabajar en su nueva carrera emergente pero el hombre necesitaba algunos beats. Así que decidió regresar al canal de YouTube donde tomó su primer instrumental. Y habló con el productor británico AO8 Melo. En ese momento Melo solo se metió en la música mientras cursaba una licenciatura en diseño gráfico. Pero los dos se llevaron bien rápidamente y se convirtieron en colaboradores cercanos. De hecho Melo voló a Nueva York varias veces y sería el que produjo todo en Meet the Woo Vol. 1. Con la voz profunda de Pop Smoke y el tipo de voz y la influencia del Reino Unido de Melo. Ambos desarrollaron una nueva forma de música drill. Una que Nueva York no había visto en mucho tiempo. Tras el lanzamiento de su mixtape oficial Welcome to the Woo en julio de 2019, su música se difundió rápidamente. Y el sencillo Welcome to the Party, una canción que le llevó 30 minutos producir en su casa, se convirtió en el éxito no oficial del verano de 2019. Y se hicieron remixes con Nicki Minaj y Skepta. Así es que definitivamente tenía un hit en las manos. Hablando sobre su nombre, Pop Smoke le explicó a Genius que es una combinación de papa, un apodo que le dio su abuela panameña y Smoke o Guap, un apodo que le dieron sus amigos de la infancia. Con más pistas entreteniendo a la audiencia como NPR, Flexing, PTSD, Dior, entre otras, Pop Smoke estaba obteniendo la fama y atención que cualquier joven rapero podría soñar. El artista iba a actuar en el festival Rolling Loud en Nueva York antes de que su pasado criminal comenzara a traerle algunos problemas nuevos debido a sus viejos comportamientos. Junto con Casanova, DonQ, ShipG y 22GC, Pop Smoke fue retirado de la presentación con Rolling Loud. El festival lanzaría una declaración que decía, Los artistas mencionados anteriormente han sido afiliados a actos recientes de violencia en toda la ciudad. El departamento de policía de la ciudad de Nueva York cree que si a estas personas se les permite actuar, habrá un mayor riesgo de violencia. Pop Smoke tendría otro desacuerdo con la ley cuando se le acusó de transportar un Rolls Royce Raid robado de California a Nueva York y la casa de la madre del rapero fue instalada como parte del acuerdo de fianza para liberarlo. Hablando sobre ambos incidentes, un mes después Pop trató de ignorar todo y declaró, No soy un líder de patillas, no soy un pandillero, no soy nada de eso, soy un perro, de Wu, eso es, un artista. Pop Smoke definitivamente estaba tratando de dejar atrás su pasado. En su entrevista con el New York Times declaró que estaba haciendo música que le hablaría a los jóvenes como él que tenían que llevar sus armas a la escuela porque no era seguro. Pero aún así deben asegurarse de obtener su diploma porque su madre podría ser feliz. Lo hago por ellos. Es bastante triste que un rapero que quería cambiar las cosas, cambiar el mensaje y hablarle a la gente como él que en un momento no tenía a nadie que le dijera que todo podría cambiar y todo podría ser mejor haya sido asesinado. De verdad, todo esto apesta. Pop Smoke fue visto por última vez en las redes sociales disfrutando de su piscina en una casa de Hollywood Hills que estaba alquilando. La dirección llegó a internet por uno de sus amigos. Le dispararon y mataron fatalmente en lo que se creía que era una invasión a su hogar. Pero las investigaciones después mostrarían que posiblemente se trataba de un asunto relacionado con pandillas. De acuerdo con un medio estadounidense, cuatro personas fueron captadas en video después de haber entrado a cometer el crimen a la casa que el rapero rentaba en California. La policía recibió el reporte de disparos y al llegar encontraron herido al músico que fue trasladado al Cedar's Sinai Medican Center en West Hollywood, donde se pronunciaría la muerte. Pop Smoke fue declarado muerto en las primeras horas del 19 de febrero de 2020. Algo que es absolutamente trágico porque este niño mostró mucho potencial como estrella de rap, embajador de la costa este, creador de tendencias y todos en el canal lamentamos mucho escuchar estas noticias. Y bueno, eso es todo lo que se sabe hasta el momento de esta grabación. Siéntanse libres de dejar sus condolencias en la parte de los comentarios y yo los veré en otro video. Bye.